El Campo Santo de la Avenida Hualtaco por el momento a paso lento, pero se va avanzando en lo que corresponde a la limpieza de la maleza. Gracias a la labor del panteonero con la cooperación de otros ciudadanos, de alguna manera vienen llevando a efecto esta regeneración al interior de este lugar, que obviamente por parte de la comunidad lo ve con muy buenos ojos. Como está aquí encargado del cementerio, cuidando todos los días y de mi parte haciendo una limpieza, porque todavía faltó de lo que vino a hacer el día domingo. ¿Pero quién empieza? ¿Quién da el primer paso de la limpieza? El municipio. El municipio. ¿Y qué pasó después? Vinieron, pero dijeron que iban a venir nuevamente, pero hay que esperar ahora el momento que venga. ¿Usted sigue avanzando con el trabajo? Sigo avanzando. ¿Alguien le acompaña y le ayuda? Sí, un amigo. ¿Un amigo? En la medida de lo posible ustedes van avante. Avanzando, lo que más se puede. Así como ustedes lo pueden apreciar en calidad de televidentes, algunos que le han prendido fogata y en eso ha eliminado parte de la maleza. Para ser una cosa mucho más rápido se requiere de más gente, ¿verdad? Sí, mucha más gente. ¿Y cuál es su llamado a la autoridad de nuestra ciudad? Puede mandar personal, tiene personal ahí en el municipio que puede venir a ayudar y quede limpio el cementerio. ¿Y se ve muy bonito y genera una muy buena opinión en la comunidad? Claro, cambia totalmente, la gente le está agradando como está quedando el cementerio. Y entre más gente venga, más rápido acabaremos. Desde el Campo Santo de la Avenida Agualtaco, TV Oro Noticias.